El departamento de Antioquia trabaja de la mano con el gobierno nacional para lograr que niñas, niños y adolescentes continúen con sus aprendizajes con calidad, bienestar y oportunidad. De esta manera, hoy es posible que el 100% de las instituciones educativas ya se encuentren en presencialidad y el 98% de los estudiantes del departamento estén asistiendo a las aulas. El gran acompañamiento académico y pedagógico de los rectores, de los jefes de núcleo, de los coordinadores de las instituciones que nos han mostrado que es posible garantizar el derecho a la educación con calidad. Además, el gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado de manera articulada con las entidades territoriales para fortalecer la infraestructura educativa, transformando los ambientes de aprendizaje. Y para los jóvenes del departamento, es una realidad la doble titulación, que les ofrece orientación vocacional y oportunidades de inserción al mundo laboral, además de la gratuidad en la matrícula para los estudiantes de las universidades públicas y el programa Generación E, que fomenta el acceso y la permanencia en la educación superior. Como bien lo ha anunciado el gobierno nacional, estamos muy complacidos porque es un gran apoyo para las familias y para nuestros estudiantes que podrán garantizar su presencia, su permanencia y la graduación en las universidades públicas por el resto de la duración de esta muy, muy positiva política pública. Poder pagar cada semestre de edad que ha sido un apoyo incondicional por parte de Generación E. Con el apoyo de este programa tan bonito que contribuye al desarrollo de nuestro país y realmente me siento muy orgullosa de este tipo de programas. Esperamos que siga creciendo y siga siendo un beneficio para aquellos que lo necesiten. Yo soy Generación E. Así avanza la educación en Antioquia, gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, las entidades territoriales y toda la comunidad educativa. ¡Gracias!